Almagro la nota predominante del desfile de carnaval de Almagro Arúspices, venimos de Tomelloso, somos 140 componentes y venimos representando el circo con un toque mágico en el que llamamos que la magia continúe Venimos de Manzanares, somos 35 personas vamos disfrazadas de madre tierra que tiene que ver con la naturaleza Venimos de Postulio de Galatrava y vamos disfrazados de griegos, de los dioses griegos Venimos de Puerto Llano y de Miguel Turra porque tenemos integrantes de todos los sitios y vamos de las crónicas de Narnia Abriendo y cerrando el desfile también han estado dos comparsas de Almagro La Asociación Cultural La Escacharrá representando un pasaje en la India y la comparsa Farándula vestidos de burles Ellos, junto a otros protagonistas, siguen haciendo grande el carnaval de Almagro Creo que es una pasada, es lo mejor que hay Nuestro entierro, nuestro baile, nuestro desfile, los sábados por la carpa, todo es muy bueno Queremos eso, que el carnaval de Almagro siga todavía siendo grande en lo que es su programación que cuente con su comparsa La Escacharrá en toda la programación y nada, a las noches de carnaval a vivirla y este fin de semana a disfrutarlo a tope Él un día ha acompañado en uno de los momentos más esperados por los amantes del carnaval en Almagro Más en nuestro cierre de carnaval ya con las actividades de hoy y la verdad es que entre la gente que viene, la gente de Almagro que se anima, el turista que está por Almagro y se lo encuentra de sorpresa, la verdad es que es un día que apetece salir y apetece estar en la calle y disfrutar de este día En esta edición, al añadir la categoría sin carroza, ha aumentado la participación en un desfile de Almagro que cada año crece más Gracias